Música Muy buenas a las tengas señoras y señeras, aquí quiero hablar esta vez con un nuevo tema Esta vez explicaremos el universo DC y su continuidad Para eso utilizaremos una línea de tiempo, además de muchas imágenes Para explicar acerca de todas estas crisis y todos estos cambios que ha tenido DC Comics Bien, sin nada más que decir, pues vamos a comenzar Comencemos por la edad de oro de DC Comics, esto es entre los años 1938 y 1956 Si bien teníamos al mismo Bruce Wayne y al mismo Clark Kent haciendo de Superman Teníamos superhéroes un tanto distintos, por ejemplo Alan Scott, quien era Linterna Verde Y Jack Garrick, considerado el primer Flash Pero teníamos que muchas historias y superhéroes no gustaban a la gente Así que la editorial terminaba cancelándolas Sin embargo, en la edad de plata, es decir en 1956 a 1965 DC tomó muchos superhéroes olvidados, a los cuales les dio una historia más fresca Además de una nueva identidad, por ejemplo Flash ahora pasaría a ser Barry Allen y Green Lantern o Linterna Verde sería ahora Hal Jordan Pero en septiembre de 1961 veríamos la historia llamada Flash de dos mundos Donde Flash, Barry Allen conocería a Flash Jack Garrick Esa historia tuvo tanto éxito que DC decidió revivir algunos seres de la edad de oro Y así comenzaría un crossover infinito entre estos dos Es aquí donde comienza la edad del multiverso para DC Creando así dos universos, los cuales llamaría Tierra 1 y Tierra 2 Curiosamente la edad de oro es llamada Tierra 2 y la edad de plata es Tierra 1 Esto se debe a que Barry fue el que descubrió que existían otros universos Sin embargo, Batman después dice que ellos deberían llamarse Tierra 1 Ya que ellos vinieron primero que la edad de plata Pero DC sobreexplotó esto Cada que algo no cabía en la continuidad de DC Este simplemente lo mandaba a otra tierra Cada que DC comprueba un personaje nuevo Este simplemente lo mandaba a otra tierra Fue el caso de Shazam y los Thundercats Si bien esto trajo muchos crossover muy buenos El problema fue cuando los lectores no sabían qué leer Porque no sabían qué era canon o qué no lo era Cómo seguir la continuidad O peor aún, los nuevos lectores no sabían comentar en este mundo rebuscado de DC Pero a DC se le ocurrió una gran idea Crear una historia llamada Crisis en Tierras Infinitas Teniendo como enemigo al Antimonitor Un ser que quería ser el dueño de todo Y su única misión era destruir todo el multiverso El fin de esta historia era eliminar todas las demás tierras para quedarse con una sola En esta tierra vivirían algunos personajes Combinados entre todos los multiversos Pero también veríamos el cambio de algunos otros Por ejemplo, con la muerte de Barry Allen en esta historia Veríamos que Wally West tomaría su lugar como el Flash Durante este tiempo se le darían rasgos característicos a muchos personajes Por ejemplo a Batman y a Superman Si bien esto le dio mucho orden a DC Comics Los fans aún querían las historias alternativas Por lo que DC creó los saltos en el tiempo o las líneas temporales Lo cual le permitía contar historias alternativas en un solo universo Simplemente cambiando la línea temporal Algo que actualmente se sigue usando mucho Pero aún así había fallos y vacíos argumentales Los cuales DC trató de tapar Creando una nueva crisis llamada la crisis del tiempo Mejor conocida como Horacero Donde tendríamos como villano a Hal Jordan Quien estaba siendo influenciado por la entidad Parajacks Lo que se buscaba aquí era literalmente crear un nuevo universo DC Con lo cual se pudieran contar los orígenes y las historias de una manera más fácil Y que los fans pudieran entenderlo Además de regalarnos una de las mejores historias de Linterna Verde que hemos visto Todo parecía marchar bien para DC Sin embargo para celebrar los 20 años de Crisis en Tierras Infinitas DC lanzó Crisis Infinita La cual no era necesaria porque no había problemas en DC Pero bueno, en esta historia veríamos a Superboy Prime como el villano Impulsado por su odio y su tristeza Este simplemente quería regresar a la vida a tierra prima Superboy Prime es uno de mis personajes favoritos Pues por eso que les dejo aquí abajo en la descripción su biografía para que se la chequen También aquí está resumido un poco lo que es Crisis Final y Crisis Infinita Y se estarán preguntando ¿Qué es Crisis Final? Bueno, empecemos por lo primero Crisis en Tierras Infinitas, que es la primera crisis del DC Es la primera parte de esta serie Después vendría Crisis Infinita Donde conocemos a Superboy Prime Que sería la Crisis Mediana Y Crisis Final Donde nos muestran la última parte de esta crisis Donde el villano sería Darkse Todas estas crisis e historias nos servirían para formar un nuevo multiverso Esta vez simplemente con 52 universos No hay que confundirlos con los nuevos 52 Estos 52 universos servían para meter historias previamente hechas Que no caminan en el multiverso o el universo original que estaba creado Por ejemplo Kingdom Come o Red Zone Pero nuevamente llegaron los vacíos argumentales Por lo cual DC tuvo que lanzar una nueva crisis Pero esta vez no la llamaría Crisis La llamaría Flashpoint El cual el villano sería el mismísimo Flash El cual al viajar por el tiempo y las dimensiones causaría un nuevo universo Así es, Flash causaría que todo el universo se reiniciara Causando así los nuevos 52 Los nuevos 52 además de llenar vacíos argumentales También servían para contar nuevamente la historia de nuestros superhéroes Ya que así nuevos lectores se pueden acercar a DC Comics Esto fue una idea muy buena de DC Ya que así los nuevos lectores se interesarían Y no tendrían que leer todo lo pasado de DC Para entender de una manera muy fácil el universo DC actual En la descripción les dejo mi video del porqué y para qué de los niños 52 Que es un poco extenso de explicar Pero les quedará bastante claro Y actualmente en 2015 se publicó Convergencia Donde el villano es Brainiac Este evento sirve sobre todo para llenar vacíos argumentales Y mostrarnos un poco más de lo que hay en News 52 De qué tierras diferentes existen y cómo podemos ver Y bien, ahora que ya revisamos todo esto Veamos cómo nos queda nuestra línea del tiempo Tenemos primero la Golden Age Después tendríamos la Silver Age Después tendríamos Flash de dos mundos en 1961 Después tendríamos Crisis en tierras infinitas en 1985 Crisis del tiempo en 1994 También conocida como Hora Cero Después también tendríamos Crisis Infinita en 2005 Crisis Final en 2008 Flashpoint en 2011 Y actualmente Convergencia en 2015 Que estos son los eventos más importantes O aquellos que intervinieron para la formación de los multiversos O la continuidad de DC Yo recomendaría leer primero Crisis en tierras infinitas Después Crisis Infinita y finalmente Flashpoint Y después News 52 Con esto entenderíamos cómo están formados los universos y los multiversos Si bien al final solamente nos quedaron 52 Es importante conocer lo pasado Yo diría que sí De por sí son buenas historias Y que conviene mucho leerlas Si quieres pasar un buen rato Aquí en la descripción también les voy a dejar Crisis Infinita Además de Flashpoint Para que se lo descarguen directo desde Mediafana Y directo desde mi casa yo me despido Espero que les haya gustado el video Ya que a mí me encantó hacerlo Espero haber resumido Y que ustedes entendieran a la perfección este video Espero que les ayude en su travesía por DC Comics Se despide Calitox Vanana Salud Bye ¡Suscríbete! 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 Gracias.